en mi relación amorosa, en mi relación de trabajo, en mis relaciones de negocio y en mi familia. Ok, eso fue un paréntesis. Ahora bien, la idea es ponerme un plazo que sea amable, ¿cierto? Que yo diga, bueno, ¿sabes qué? Sí, podría ser razonable que, no sé. Yo voy a dar el plazo que yo me doy. Si un negocio, si un aprendimiento en un plazo de seis meses no te da, tú puedes estructurar un plazo de hasta un año para que de alguna forma te dé. Pero en sí creo que es un plazo amable, y sobre todo con lo que está pasando ahora, para de alguna forma establecer una meta. Eso no quiere decir que puedas ser en menos tiempo. Pero establecerte un plazo amable te va a hacer que no te frustres. Ahora bien, no hay que ser tan tan amable. Es decir, con una holgura muy grande, en el fondo las cosas se disimpan. Hay que hacer como una... Esto es como una carrera de caballos, en el fondo. Y tu competidor es quien miras al espejo todos los días. Entonces, es como... Esto es un curso como de autocotivación, ¿cierto? Si me suena, si me encanta. En el fondo lo que tienes que hacer es decir, ok, vamos a conseguir esto en seis meses. Lo vamos a conseguir sí o sí. Y ojo que no estoy hablando quizá de aquello que es el final, el fin. Sino que, ¿qué tengo que hacer para conseguir quizá ese fin? Esto me lleva a decirles que quizá a veces tenemos que recorrer un camino un poquito más largo que otras personas. No importa. Miren el camino de ustedes, que es el más lindo. No hay camino más lindo que el propio. Porque es tuyo. Entonces, pero siendo así, ya que descubrimos que debemos generar una estructura, un plan, y llevar agenda para cumplir nuestros sueños y hacerlos realidad y establecernos de esta forma un plazo amable, también tenemos que establecer, y bueno, pueden ser ustedes mismos, que es mejor, alguien que de alguna forma nos esté liderando. Y liderar significa, bueno, yo siempre he dicho, esa persona que te motiva por el simple hecho de existir. Y cada uno de ustedes en este momento tiene un motor. No hay nada más lindo que ser nuestro propio motor. Ese debería ser. Yo sé que hay mucha gente que dice, tengo hijos, eso es mi motor, sí, súper lindo. Y es verdad. Para mí lo ha sido. Pero ustedes tienen que ser su propio motor. Hay un dicho que dice que, no sé, de que los hijos primero, que después los padres, porque no sé qué cosa. No, yo creo que siempre, si uno está bien, puede darle a los hijos, a los hermanos, a la pareja, a todo. Pero un parte de uno, por lo tanto. Esta tarea hace que ustedes se devuelvan su propio coach. Y en el fondo es lo que están aprendiendo acá. Escuchándome. En este podcast de Reto de Elevando Tu Estima, se están aprendiendo. Están aprendiendo a convertirse en su propio coach. Y eso de una vez lo he enseñado de chicos, ¿cierto? Siempre digo eso. Pero es así. Así que espero, de verdad, que hayan tomado apunte, de verdad. Espero que esto los motive a cumplir con sus sueños. Que siempre es posible. No existe edad, no existe nada. De verdad, no se pongan ninguna... No quiero, de verdad, que se pongan... No se saboteen. Ya fue mucho, ¿no? Cumplan sueños. Cumplan sueños. ¿Hay una metodología para cumplir sueños? Sí. Al que me quiera hablar por internet, me diga, mira, si es que yo quiero hacer esto, por favor, hágalo. De verdad. Que yo estoy en lo mismo siempre. Y me encanta compartir. En lo que yo hago, me encanta. Cumplan sueños. Y eso tiene que ver con mantenerse, mantenerse aquí, emocionado, emocionada. De que sí, lo van a lograr. No pierdan la esperanza en que pueden lograr aquello que dejaron ahí en el tintero. No. Uno nunca irá a dejar cosas en el tintero. No escuchen mucho al resto. También es otra cosa, de verdad. Con sus sueños no escuchan. No escuchan a nadie. Mucho. Por lo general, la gente que no cumpla sueños también le dice al otro que no va a cumplir lo suyo. Espero que les haya acompañado al día de hoy. De verdad, espero de que de alguna forma saquen del tintero, saquen de ahí del baúl de los sueños, sus sueños y los hagan una realidad. Eso sí, sepa. Y para hacerlo, tenemos que tener un plan escrito, concreto, real. Compasivo, realista, pero de alguna forma muy amable, ¿cierto? Con un plazo amable, pero real y alcanzable. Siempre se puede. Pero tengo que proponérmelo. Y yo a veces eso, proponérselo, de verdad. En este minuto el que llegó a escuchar esto hasta el final es el que te proponga. El día de hoy voy a hacer esto. Que me dijo, sí, lo voy a hacer. Me voy a sentar y voy a escribir todos los sueños que tengo y los voy a cumplir. Es eso lo que tienen que tener. Es esa la inyección que necesitan en su día para tener esa inyección, esa dosis de amor propio, de verdad, que los va a llevar a donde ustedes quieran. Les dejo un fuerte abrazo. Bye, bye. Bye.